¿Qué es la deuda? Y por otro lado, en un mes como es el mes de marzo, que se conmemora el 24 de marzo del 76, donde ese golpe cívico-militar estableció un modelo socioeconómico que aún llega hasta nuestros días. Así que en ese marco es que nuestra CTA autónoma, que tiene una posición pública histórica con respecto a la deuda, va a fijar una posición. Y si me permiten, para no escapar y no olvidarme ninguna, vamos, que después por supuesto está a disposición, voy a leer los puntos por los cuales a grandes rasgos nosotros consideramos que se va a dar la paradoja de que si se aprueba este acuerdo, la paradoja decía de que se le va a abrir las condiciones para que vuelvan aquellos que son responsables de la situación a que nos sometieron. Así que, si me permiten, nosotros planteamos que el Parlamento no puede validar el endeudamiento macrista ni eludir las denuncias sobre las irregularidades e ilícitos cometidos por el FMI. El camino que el gobierno nacional debería asumir para abordar el problema de la deuda macrista es de, por un lado, profundizar la investigación a nivel local sobre las irregularidades en los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales. Y por otro lado, en el plano exterior, llevar adelante las denuncias ante los foros internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, respecto a las irregularidades cometidas por el FMI. El efecto en el ámbito local que implicaría la opción de avanzar decididamente con la investigación sobre los incumplimientos cometidos contra la legislación nacional, lo que permite es identificar a los responsables del endeudamiento, tanto funcionarios como beneficiarios, para que sean estos los que tengan que afrontar la carga del pago de la deuda en lugar del pueblo argentino. De manera simultánea, la denuncia en el ámbito internacional tendría como efecto la posibilidad de reducir el capital adeudado, es decir, reclamar una quita de la deuda fundada en el incumplimiento por parte del FMI de su propio estatuto, en el que establece un límite de 23.000 millones de dólares de crédito en relación con la cuota que Argentina aporta al organismo. Asociada a esto, la eliminación de sobretasas que se están cobrando por haber accedido a un crédito mayor al permitido, así como también la opción de alargar los plazos. Cercenamiento de la soberanía y co-gobierno. Bueno, asistimos a una sesión de soberanía. No sólo se acepta una misión permanente del FMI en la Argentina, sino que además se someterá a 10 revisiones trimestrales vinculantes, que serán las que definan los desembolsos que servirán para afrontar los vencimientos de la deuda. La Argentina tiene por delante un total de 37 vencimientos de deuda, que la ponen sistemáticamente al borde del default con el Fondo Monetario Internacional. No puede aceptarse una misión del fondo de esas características. En tanto, el FMI es corresponsable de la crisis de la deuda. No tiene razón para ejercer ningún tipo de control sobre la política económica en la Argentina. Diferimiento del default y no su resolución. El entendimiento está muy lejos de terminar con el default en la Argentina. Lo que hace es postergarlo para dentro de tres años, porque el nuevo stand-by debería comenzar a pagarse a partir de finales de 2026, generando una necesidad adicional de divisas que escalan a partir del 2025. Al considerarse los casi 10.000 millones de dólares anuales de vencimientos por la deuda reestructurada a los acreedores privados. Nadie puede esperar ningún shock de confianza en la Argentina a partir de este diferimiento del default. Todos sabrán que nuestro país volverá a discutir la reestructuración de su deuda en el 2026. El acuerdo fiscal, el acuerdo se compromete a realizar continuas reducciones del déficit primario hasta alcanzar el equilibrio primario del 2025 y destinar todo excedente presupuestario a repagar al organismo. A pesar de las intenciones de reducir el déficit fiscal sin ajustar el gasto, el texto no contiene señales certeras de nuevas o mayores fuentes progresivas de ingresos. Por el contrario, lo negociado prevé no continuar con el aporte a las grandes fortunas y plantea reducciones de derechos de exportación de algunos sectores como el agronegocio. Tales recursos que no estarán presentes en el corriente año indica que el esfuerzo fiscal para alcanzar la meta de achicamiento del déficit será mayor que la admitida por el gobierno. El 2022 se dará una reducción de 1.3 del Producto Bruto Interno equivalente a casi 6.300 millones de dólares que considerando el 2023 terminaría con un ajuste fiscal equivalente a 9.000 millones de dólares. Política monetaria, recesiva y contractiva. La dirección que asume la política monetaria es elevar los niveles de las tasas de interés y mantenerlas positivas en términos reales con el consecuente impacto negativo en la actividad productiva. El FMI propone abiertamente retrasar el ritmo de recuperación de la actividad económica argentina para contener el uso de dólares y servir principalmente a sus intereses y postergar los tiempos de la reparación social. Por privilegiar un enfoque monetario sobre el problema de la inflación se pone en riesgo transformar el mercado de pesos en un mercado especulativo que, según el diseño propuesto, terminaría de convertir a la política económica en el REN del establishment financiero local. Ajuste inflacionario y regresividad en el esquema de precios relativos. La suba de la tasa de interés, la devaluación y el aumento de tarifas son tres definiciones que incrementan costos de producción y aceleran el proceso inflacionario. Decisiones tributarias al interés del FMI que ve en la inflación el mecanismo de ajuste más efectivo para el frente fiscal que licúa el gasto y mejora la recaudación. Asimismo, queda planteado un esquema de precios relativos fuertemente regresivo de precios, tasa de interés y tarifas altas con salarios, jubilaciones y programas sociales contenidos. Con validación de la renta petrolera. La quita de subsidios exigida resulta imposible complementar sin un aumento indiscriminado de tarifas. El núcleo del problema que no se discute es el subsidio a la fuerta del gas y el petróleo que realiza el Estado al aceptar el precio internacional para remuneración a las petroleras. Valores que exceden los costos reales de extracción y generan una renta extraordinaria para el oligopolio. En materia social se fortalece la siempre fallida focalización de las políticas de transferencia de ingresos. Se congela la cobertura de los programas sociales y se descarta la posibilidad de una red de protección económica universal que restituya derechos y apuntar el consumo. Se limitan los programas sociales de empleo y apoyo al trabajo autogestionado en pos de la idea. También fallida sobre la recuperación masiva del empleo formal. Se fortalece la presencia de los organismos internacionales y bancos de desarrollo en el establecimiento de los lineamientos que definen las políticas sociales. Y se evita el aumento del peso de la masa salarial del sector público en el Producto Bruto Interno. Se abre la puerta, más allá de las intenciones de entrada a las reformas estructurales a partir de compromisos de revisar el sistema previsional bajo un enfoque flexibilizador y fiscalista. Por último, el extractivismo, desarrollo asimétrico y oligopolización. En el marco de la prudencia fiscal del acuerdo se conservó un oasis de incentivos, exenciones y privilegios impositivos a los denominados sectores estratégicos cuya principal función sería el de proveer de dólares frescos a la economía conforme al sesgo marcadamente exportador. Estos no sólo contarán con la rentabilidad extraordinaria que implica la ultra explotación de la naturaleza, sino que acentuarán la apropiación privada del valor generado gracias a la privatización casi absoluta de renta obtenida. Cabe aclarar que estos sectores ya vienen recibiendo vigentes beneficios año tras año. Y los resultados no impactan en la generación del preo y distribución del ingreso. Desde el primer empréstito con el Fondo Monetario Internacional de 1958, que incluyó la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, cuando a los trabajadores y trabajadoras nos hablan de aumento de tarifas, de devaluación, de aumento de la tasa de interés, sabemos que las víctimas siempre es nuestro pueblo y la clase trabajadora. Todo nuestro pueblo y la clase trabajadora, y lo decimos en cada reunión, en cada congreso de nuestra central, y en conjunto con otras organizaciones, a través de los paros, las movilizaciones, los piquetes, hemos derrotado una política económica, o sea, que se pretendía imponer. No sea cosa que con este acuerdo, como dijimos al principio, se crean las condiciones para que esos responsables vuelvan. Muchas gracias por la atención. Gracias.